Saludos compañeros en Estudios, amable teleaudiencia, enlace de noticias. Llegamos hasta la casa del concejal Darinel Villamizar en el barrio 50 Nario, donde en las últimas horas se registró un robo. Conseguimos el primer testimonio de la siguiente manera. Esta mañana ellos siempre me dejan la llave, yo vengo y reviso la casa. Anoche a las once y media vine y apagué las luces y atranqué normal. Y esta mañana vine a revisar y voy a abrir el candado y no encontré el candado. Pero la puerta sí estaba cerrada normal y ya entré y cuando entro yo veo todo desordenado y a mí me dio una cosa, una tembladera. Yo dije, ay, aquí hay alguien adentro y me salí en carrera y cerré. Y llamé al vecino, le dije, Diego, aquí como que robaron de Darinel porque esa casa está patas arriba. También abordamos en la casa de Darinel a su hermana Yesenia Villamizar, que ha sido presidente del consejo como Darinel, para preguntarle qué fue lo que pasó aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro y amable de la audiencia. Pues de verdad bastante sorprendida. Darinel me hizo una llamada, yo vivo cerca acá de la casa de él y me vine prácticamente corriendo y acelerada, como estoy todavía en estos momentos, y nos encontramos con gran sorpresa de que ingresaron los ladrones. La verdad que la pieza, la habitación de él, totalmente destruida, el mueble, los colchones lo rompieron, se robaron el DVR de las cámaras, las joyas, la pistola. Y en fin, estamos evaluando a ver más o menos en cuánto asciende la suma de los robados en la casa. La autoridad ha hecho presencia, han visto cámaras de seguridad, ¿qué han dicho? No, pues inicialmente llega la policía, luego llega la Sijín y está el CTI ya tomando evidencias, tomando fotografías y mirando a ver si encuentran huellas de las personas que cometieron este hecho. ¿El hermano no está en la ciudad? No, él no está en la ciudad, él no pasó 31 acá en Barranca Bermeja, está con la familia fuera de Barranca. La situación que se presenta en la casa de Darinel Villamizar, que ha sido visitada por los pillos y se han llevado los elementos que ha referenciado su hermana Yesenia Villamizar. Continúen ustedes con más información en el estudio. Muy buenas tardes.